Hola, ¿cómo están? Como les adelantamos por Instagram, ya tenemos acá en el canal el nuevo iPhone 12 de Apple en color azul en 128 GB y la verdad es que salió hace poco menos de un mes y por suerte teníamos un amigo que estaba en Europa y el día que salió lo compró y a las pocas horas ya se había agotado y no los trajo. Estas son nuestras primeras impresiones del iPhone 12. Pero antes de seguir, como siempre, te pedimos que si todavía no lo hiciste te suscribas y toques la campanita para que YouTube te avise sobre nuestros próximos videos. Somos IBTEC, un canal de tecnología, celulares, aplicaciones, consejos y mucho más. No te olvides definitivamente de anotarte para vernos todas las semanas. Ahora sí, vamos con estas primeras impresiones. Acá lo tenemos. Lo primero que se puede ver es ese color azul que es bastante fuerte. Dependiendo cómo le pega la luz, seguramente a algunos les va a gustar y a otros no tanto. A veces es un azul un poco eléctrico. Pero sí que podemos decir que los laterales son realmente muy lindos. Este iPhone también está disponible en negro, rojo y verde. Mientras vamos viendo un poco los laterales y todo el aspecto exterior de este celular, les cuento que en Estados Unidos los precios oficiales son de 829 dólares por el de 64 gigas, 879 dólares por el de 128 gigas y 979 por el de 256 gigas. A eso siempre hay que agregarle un poco de impuesto también dependiendo del estado y los precios por país obviamente también van a variar, así que eso depende de donde vos estés. Como ven, el diseño es bastante cuadrado comparado con las generaciones anteriores y es bastante similar a lo que era el iPhone 4, 4S y 5. A mí particularmente me gusta mucho esta estética, así que estoy muy contento con el cambio. En cuanto a los botones, la verdad no mucho cambió. Tenemos como siempre los botones para subir y bajar de volumen, para activar y desactivar el sonido y después para apagar y prenderlo. Y obviamente el espacio para meter la tarjetita SIM. Ni siquiera hay que aclarar que estos iPhones no vienen con jack de auriculares, eso ya hace tiempo. Pero bueno, la verdad es que es una decepción que todavía siguen teniendo el conector Lightning para cargar y no pasaron a USB-C como sí lo hicieron las MacBook y los iPad. En lo que sí no fallaron es que ahora toda la línea de iPhone 12 tiene pantalla OLED. Si se acuerdan, el año pasado los iPhone 11 tenían pantalla IPS y los iPhone 11 Pro tenían pantalla OLED. En cuanto a tamaño, el iPhone que tenemos nosotros es el del medio, el iPhone 12 común, que también es igual al iPhone 12 Pro común. La pantalla es de 6.1 pulgadas y ahora tenemos uno nuevo que es el iPhone 12 mini que tiene una pantalla de 5.4 pulgadas. Es el iPhone realmente en este estilo con el notch arriba, es el iPhone más pequeño que hizo Apple hasta la fecha. Algo que realmente es importante aclarar es que el año pasado el iPhone 11, el normal, el que era el mismo tamaño que este, estaba en el precio de los 700 dólares. Y ahora el iPhone 11 mini está en ese precio, es decir, ahora nos están dando menos pantalla por el mismo precio y si queremos tener la pantalla igual a la del iPhone 11 ya tenemos que pagar 100 dólares más. Esto es porque aparentemente el OLED es realmente bastante más caro en la producción y Apple no quiere poner en riesgo sus márgenes de ganancias. Y también están los iPhone 12 Pro, de los cuales no vamos a hablar en este video, pero sí para decirles un poco los precios y la referencia de tamaño. El iPhone 12 Pro normal de 6.1 pulgadas sale en 1000 dólares y el iPhone 12 Pro Max de 6.7 pulgadas empieza en los 1100 dólares. Tengan en cuenta que ambos modelos Pro empiezan directamente desde los 128 gigas, mientras que los iPhone 12 comunes el precio base es de 64 gigas. Otra diferencia clave con los iPhones anteriores que se habló mucho en este evento pero que para algunos realmente no es muy relevante y dependiendo la región en la que estemos es que todos los nuevos iPhone 12 tienen compatibilidad con la conexión 5G. Ahora, como les digo, dependiendo el país o la región en la que estemos, esto va a ser más relevante para unos y menos para otros. Por ejemplo, acá en Argentina realmente yo no veo que sea muy próximo el inicio del 5G a gran escala, pero sí en Estados Unidos quizás hoy en día está un poco más desarrollado aunque por lo que estuvimos viendo todavía no es que va a tener un gran impacto sobre ningún mercado en particular, sino que es algo que están haciendo para que toda la gente que hoy en día compra iPhone 12 en 2, 3 años que todavía lo van a seguir usando ya puedan sumarse a la red 5G porque como saben estos iPhones en general duran muchos años y la gente los guarda y los revende entonces es importante que ya empiecen a pensar en cómo van a ser usados estos iPhones en 5 años. Ahora, algo que me sorprendió muchísimo de este iPhone es el peso. Estuve mirando y pesa solo 10 gramos menos que el iPhone X, que es el que yo usaba antes pero la verdad es que es muy notoria la diferencia. A mí me pasa que siento que casi como que no tengo nada en la mano yo creo que también ayuda mucho el formato que tiene, cuadrado, lo hace mucho más compacto y mucho más fácil de agarrar y de esa forma creo que suma un montón y como les digo, parece como no tener nada en la mano por eso le pongo una funda por las dudas porque si se me cae y me termina quedando como el otro que no sé si ya vieron ese video. La verdad es que voy a estar muy triste así que este sí que lo voy a cuidar. Hasta ahora como verán no dije nada muy revolucionario, nada nuevo de estos iPhones que digas, bueno tengo que ir ya a comprármelo pero no se vayan porque ahora voy con las tres cosas que realmente creo que se tienen que llevar de estas primeras impresiones. Son las tres cosas en donde veo que el iPhone 12 pegó quizás un salto por sobre su versión anterior y es donde quizás ahí ya se vuelve más interesante hacer esta compra. Por un lado ya lo mencionamos pero lo quiero recalcar, el salto de LCD a OLED no es menor la diferencia es muy muy notoria. En números en sí lo que les puedo decir es que pasó de tener una pantalla de 326 ppi a 460 y el contraste aumentó un montonazo. Ahora, ustedes me dicen, ¿esto lo notás? Yo particularmente sí, lo noto y lo noto un montón. El brillo es tremendo y la verdad es que la reproducción de contenido es genial. Entonces en cuanto a pantalla creo que sí es una buena compra. La segunda gran mejora, no sé si ya habrán visto, es que estos iPhones ahora traen un cargador MagSafe atrás es decir, tienen un anillo de imán en la parte trasera alrededor del logo de Apple al cual podemos conectarle diferentes accesorios y cargadores inalámbricos. Esto es importante porque como también mencioné al principio de estas primeras impresiones es posible que Apple eventualmente lance un iPhone nuevo sin ningún tipo de puerto es decir, que no podamos cargarlo conectado. Entonces por eso agregaron esta forma de carga inalámbrica pero conectada, es decir, a través de imán porque les va a permitir poder liberarse finalmente de este puerto. Lamentablemente no tenemos ningún accesorio acá en el canal para probar con el MagSafe que traen estos nuevos iPhones pero posiblemente empecemos a conseguir eso si obviamente les vamos a estar compartiendo tanto en el canal, si es para armar un video o si no también en Instagram. Así que no se olviden que estamos como IBTECH en Instagram y ahí subimos siempre todo lo que nos llega acá al canal. Y el tercer punto del cual todavía no hablé pero obviamente muchos ya se van a estar preguntando es la cámara, obvio. qué tiene o qué mejoras trae este iPhone por sobre los anteriores en cuanto a la cámara porque es siempre el área en la cual realmente apuntan a mejorar es el área con mayor competencia, es el área en la cual todos los celulares siempre mejoran entonces no te podés quedar atrás ni un año porque si no salís perdiendo y sabemos que Apple siempre está en el top 3 de las mejores cámaras de fotografía en video siempre son el número 1 entonces qué hicieron este año para no perder esa ventaja que tienen. En cuanto a los sensores, es decir al hardware mucho mucho no cambió lo que sí hicieron es el sensor principal agrandaron la apertura un poco más para que entre mayor luz con lo cual eso realmente impacta en la calidad de las fotos tanto normales como también las de modo oscuro así que eso es un buen beneficio pero lo que sí mejoró mucho es la capacidad que tienen de mejorar las fotos a través de inteligencia artificial ¿no? es decir no de inteligencia artificial sino de como el post procesamiento que le hacen a las fotos cuando las sacamos si se fijan cada vez que sacamos una foto con uno de los últimos iPhone, el 11, el 12 tiene como un milisegundo antes de que la vemos perfecta porque está procesando y mejorándola entonces eso realmente afecta e impacta a las imágenes y como están viendo ahora les estoy pasando algunas fotos de prueba y la calidad es realmente superior y obviamente como siempre van a estar en el top 3 si no están en el top 1 va a ser diferente de ver cómo mejoró la imagen del iPhone 12 Pro Max que ese sí tiene las mejores cámaras de cualquier iPhone entonces ahí sí quizás este salto es aún mayor pero con este lo que sí les puedo decir es que las fotos de modo noche son tremendas en situaciones en las cuales casi no hay luz la verdad es que salen fotos muy copadas el rango dinámico realmente es tremendo es decir me encantaron todas las fotos que vengo sacando pero no quiero hablar mucho más hasta que no lo veamos en profundidad en la review completa y antes de cerrar sé que muchos no me van a dejar pasar esto así que lo tengo que decir el iPhone 12 no viene con auriculares y no viene con cargador y viene con un cable de Lightning a USB-C así que cualquier cargador que tengas de USB-A tampoco te va a servir está bien, está mal hay muchas opiniones que podemos tener así que eso lo dejo para los comentarios discutan abajo y ahí vamos a meternos nosotros a conversar con ustedes gracias de vuelta por ver nuestros videos nos interesa saber también qué quieren que hablemos en la review completa que va a salir en las próximas semanas sobre este celular así que como siempre suscríbanse dejen un like y nos vemos en la próxima adiós chau 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 chau